... ... Una empresa emergente de Berlín espera cambiar para siempre la manera en la que abrimos hoy la puerta de nuestra casa. Para ello ha creado un nuevo sistema llamado Kiviki, basado en la misma tecnología que ya se utiliza hoy en las llaves de los coches. Kiviki funciona gracias a un transpondedor equipado con un sistema de identificación por radiofrecuencia. Cada vez que el usuario se acerca a la puerta de su casa, ésta se abre automáticamente. Los creadores de Kiviki aseguran que se trata del primer sistema de este tipo que se puede conectar a nuestro teléfono gracias a una aplicación. De esta manera el usuario también puede abrir su puerta a distancia. Tuve la idea de crear Kiviki en noviembre de 2007. Acababa de tener a mi primer hijo y estaba frente a la puerta de mi casa, una puerta como esta, con el bebé en mis brazos y varias bolsas de la compra. Fue entonces cuando pensé que sería buena idea poder abrir la puerta de una manera más fácil. Unos 1.400 edificios de la capital alemana ya han sido equipados con este nuevo sistema que no sólo será utilizado por los residentes. Muy pronto, asegura la empresa, los repartidores de mercancías o los recolectores de basura, por ejemplo, también podrán beneficiarse de él. Durante varios meses probarán Kiviki y después se analizará si este nuevo sistema permite realizar su trabajo de una manera más rápida y eficaz. Este sistema es mucho más seguro que una llave normal. Una llave puede ser copiada fácilmente, a veces con apenas una fotografía. Con este sistema eso es imposible. Kiviki es un sistema más seguro que cualquier otro de este tipo. Según los responsables de la empresa, este novedoso sistema es muy fácil de instalar y de utilizar. Además de su instalación, sus usuarios deberán pagar también el alquiler de la nueva llave.